Sabes que mamacita, aléjate de mi, porque yo no te convengo, y esto que dice Aléjate de mi, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza de adeberas, en cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Impieren el amor, lo traigo de amoleño, rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Hoy mi odio afición, amigo de las farras, de noche mi timón navega sin amar El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, y cuando estoy herido